Estamos a punto de subirnos a Art Show Vamos a Art Show aquí en No sé cómo se llama el lugar Pero es un restaurante que está en el Autocinema Aquí andamos en el Autocinema Estaba hacia el Autocinema Allá arriba hay Morro, Rapiano Están en el Ayser Def Ayser Def Super Music Mañazón, Super Fet La Casa Vieja, ya se la saben Super Music Mañazón, Super Music Mañazón Estilo Pino Vamos a darle machín ahorita A prender el escenario Detrás de cámaras, ahorita detrás del escenario Aquí andamos con toda la clica De la Santa y de la Mora Vamos a bajar a reventar bocinas A prender el escenario El pinche Itago en la cámara Si Moña se la sabe, ni cámara Marcando terreno en nuestro territorio Desde Morreal, como perro sin cadena Ya me pusieron gozal, que tal Si toda la mierda que tiran le echaron un gozal Y se las doy de tragada Así nomás, de todo capaz El envidioso, una estrella fugaz Ella aquí en la Santa Nos vale ver ganar, nos espanta Estilo fino, pepló sin corbata Buscando más plata Para más planta En Jaina, esa gata Ya saben que atrás de prendí la fogata Aquí el vecino siempre se percata Que hay puro pirata Con parche impactando, jalata Rallando las barras Puesto mi reta Si les hace falta Entregue inmediata Aquí está la mata Hay un alboroto a la calle Nos atas Hoy está el boroto Con sistema roto Y eso consiste en tumbar a los codos Y estoy en el coto Al rato reboto Mi vida perdida Tendida, de mentes Cuando se prende el ambiente Nadie me para Traigo en tu vida La lengua y la cara Hasta hay un malhechor Que en su mente dispara Rimas perversas Y así de descaras Tirando su pasado Un balde obscuro Recogiendo de la calle Me vuelvo a poner pedo No se lo me la cura Le salgo al refuego Brincándome un muro Pichas de pandilla Malilla en la silla Chiquilla, artilla Contra mí no brilla Pura gente brilla Buscando la silla Con tiras de pastilla La vida es más sencilla LTA Es Santa María de cacería Grifos de pestando Tengo un día Tengo un día Tengo un día Esas alucinantes Que van en todas partes La casa aguanta Este maldito Adicto, estricto Pisto, drogadicto Que en la calle Trae conflicto He visto que le vale pito En la zona donde habito Admito que me vale pito Perrito, ya no El circuito que transito Está lleno de delitos Y la guita necesito La consigo siempre Gracias al bendito La carita de artista Nadie no la quita Con distinta finta Pone estar marcado Con mucha tinta Piro maníaco Loco maníacico Tengo secuestrado Un ovni en el ático Mi ingenio genio El flow elástico Mástico plástico Bueno drástico Me fui codeando Con la gente de la esquina Siempre quise ser villano Y lo fui pa' mis vecinas Sin disciplina El muchacho se hizo gancho El alcohol su medicina Y aunque nunca fue de rancho Quiere uno con piscina Perro pero fino y fina Quiere a sus caninas Dijo en esta loca Cuidado donde caminas Es un buscaminas Comiendo aspirinas Cambiando de páginas Y buscando Máginas Bien Agarra un grupo Que se bache Que está pusteando Raza Es todo Así me gusta Que se pongan cabrones Seguimos gozando la vida Fumando sativa Tirando las rimas Gente nos critica La vida Se amarga su tira Se hacen petejo Les gusta Que se yacen Fumos gozando la vida Fumando sativa Tirando las rimas Gente nos critica La vida Se escuchan mentiras Sé que les gusta Máralo Se les gusta envidiar También criticar Y nomás por guapo Me empiezan a odiar La envidia es peligrosa La gente es envidiosa La envidia me padece Ser un poco contagiosa No envidio ni nada No presumo nada La gente presumida Se la lleva a la chingada Eso es tan difícil Y sencillo como yo Porque lo fácil no me queda Diario haciendo O en talón Y a la bolsa del pantalón Otra moneda Pero serio Mi vida es un misterio A mi no me preocupa Que ande pensando Y ni quiero Se hacen pendejos Escuchan mis rolas En su habitación Les da atracción La dimensión El chingo Concergan a mi imaginación Y su explosión Es mi nación Por devoción Tentación Que luego en el culo Les dan corazón Sin ocasión Sin ocasión Y locación De tiro a la mierda Que se me fiestan En casa de glom Y sin opción Seguimos gozando La vida Fumando sativa Tirando las rimas Que nos critica La vida Se amarga Se hace pendejo Les gusta mi línea Seguimos gozando La vida Fumando sativa Tirando las rimas Gente nos critica La vida Se echa mentira Se deja el gusto Marofacto Se me lave cocido Me la paso justo Traigo ojos chinos Esa nena Gran desbusto La vida Me la teme No tu te me la lleve Creo me parece injusto Gente me quietica Dice que no le gusto A mi me vale ver Que estoy curado De pendejo Que me cruzo Me gusta Cuando vengo Y me gusto La vida Se entra en la arriba Si quiere Le paso mi curso No se tirando sin ganas Parece que hagan los jutsus Sigo mi curso La calle Es un gusto Sangre y sudor Por ganar los duros Todas esas críticas Me las paso por el culo No se tirando por el humo 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 No sabía que hablaban los jutsus Yo sigo gozando Duchando por el humo Seguimos gozando La vida Fumando sativa Tira el bronce Rimas Gente nos indica La vida Se amarga en su día Se hace pendejo Les gusta mi línea Seguimos gozando La vida Fumando sativa Tirando la rima Pero si sigan Las vidas Se pinchan mentiras Sé que les gusta Malos papas Ya sé lo que quieren Y si se puede Yo también quisiera Que se quemen Y desfreguen De los chistes Y alegren Desde los 15 cheve Siempre les salto en breve No creo que otra vez repruebe Todos pasan por aquí Pero los pedos se quedan Se pedan Se pelean Siempre arman su loquera Hagan lo que quieran Guache en la rapiadera Son las de adevera Las rolas son la tarea De lo difícil de afuera Como piegan cuando llegan Pero todos la riegan La juegan Lo niegan Y conmigo no la pegan Alegan Me agregan Conmigo la navegan Me entrego a mi familia Porque ellos a mí se entregan La vida es un riesgo Y ellos por mí se arriesgan Mi pecho Conmigo a todos los que en la santa La llevan Pero vengan Si el pedo se fue en plan Porque otra se siente vale El que siempre ha sido pa' A los tres no da igual Desde lo de mi carnal Juan Zufo o Manuel La misma Porque es igual Y si de alcohol Me doy un pega Y prendo un plomo Pa' que me pegue Para traer un ojo triste Lo trajo alegre No me espero a que llegue Le pago el humer en breve Corona o tecate Y unas birrias Pa' las crepes Ya no de nuevo Cantando bien pedo Me dicen el suger Le sigo en el ruido Pero están en tu juego Pensando en el juego A la gente del suelo Pa' arriba mis perros Que a todos los quiero Pero un buen pedo Ya son mis carnal Y ya son mis parceros Ya Así es como corre el agua Por ahí también corre lava Ya estoy como el tabino Que a la escuela nunca entraba Nunca les tiro labia Si soy y se la creen Se les nota la rabia Y les pide a cuando me ven Y es que estoy entrando En un nuevo ciclo Anda remangando Hasta con mi triciclo Ella dice no Pero bueno que se aplico Sigo quemando el micro Y mis compas puro crico Pero ya sé lo que quieren Por no verme arriba Mueren Pero si subo otra rima Otro puño rola Pero ya sé lo que quieren Por no verme arriba Mueren Pero si subo otra rima Otro puño rola Y aunque a chapete lo vistan De seda No va a la fiesta Por chapete se queda Venga no evítenme Mejor cada que pueda No me pise la cuerda Si no quiere que lo cuerda Yo nací Siento fino Y me llevo la corriente No los ojos El destino O la droga Y a la vez La misma gente De una familia decente Que me quiere Estar pre Pero atente Si yo estoy en tus petientes Pero venga Tese grasa Caiganle pa' la venganza O caiganle a la verga Ya se me rompió esa traza Ya se me rompió la mano Se fuerte Y más si te mueres Venga nosotros tu reino Y pido perdón Por pecar en mi infierno Y venga Cuando está en la tierra Y que haga todo lo que quiera Pero venga por lo bueno Venga por lo bueno Super Music Mañazón Iba Y aquí seguimos Todavía no nos vamos ¿Cómo es eso? Mario Es otra luz Y la vida No me ha metido Un país Para mis compas Fui por el barrio Tenido Caminando Viento un paso Y con un gallo Incendido Y no quiero Que me guste Y la ruta A misión Ya no tengo nada Mucho menos Corazón Ando bien prendido Siempre fuera De control 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 De control Ando bien prendido Siempre fuera No tengo control ¿Para qué me invitaron Si soy como soy? Se arma la guerra Me tiende en calor Me jalo dos ruedas Y tragos de alcohol Ando más caliente Que el maldito sol Quiero alzar mi placa Como el aerosol Ya no estoy pa' nadie No pidan favor No pude este sol Dejalá estar con voy Tu gente me llama Y le digo que voy Ya no tengo tiempo Ningún sentimiento Que cuando lamento A usted no le meto Ya no tengo nada Solo mi talento Y de tanto que fumo Ya parezco muerto Pero sigo firme A pesar del tormento Con mi buena pista Neta la reviento Mi diventa Me ama tanto Que le meto Me metilan feos Por ser tan honesto No todos te brincan Y eso no es cierto Estado más seco Que el puto desierto Pero de lo que hice Nunca me arrepiento Otra noche oscura Estado mi locura Mando medicina Que no se cura Escondiéndome De la puta cura Si me enamoro El amor no dura Camino solo Por la banqueta Con los ojos Bien paleta Siempre conecto En la bicicleta Pa' ir al doctor Sin receta Me puse a pensar En la sala De un hospital Para los que miran mal Para mí es normal Una de arena Y otra de cal Y otra de cal Y otra de cal Mi misión es una adicción Lo que no el control Cuando doy el rol Cuando ella me mira Me piendo alcohol No siento nada En mi corazón Perdón por fumar Es mi pipa de vidrio Tantas veces Pensé en el suicidio Miro mis ojos Me miro más gris Todo escribo Papel y lápiz Pasan los días Me miran así No tengo nada Que te queden así O si En el espejo Maldito Todos mis sentimientos Ya se los di Vamos con todos Sin miedo a morir Estas putas voces Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Como se espera Que aún venga corazón Si no tengo nada Ni nadie que espera Y en el colchón Coserud Borro loco Yo Del pesca gaspón De todo el cantón Y yo lo perdí todo Porque mira mi modo Me estoy tocando en todo Por eso me jodo Ando pinando el podo Sin ojo o todo Por culpa de mi apodo Mi vida Borro Quítate el escopero Juanito Me desea mi abuelito Pero no hice caso Y me hice drogadicto Adicto Andar con convictos Mentidos en conflictos Desde aquí Me quito De la calle En el chico De mi familia Y lo pisto Siempre hablando con Cristo Por eso Un existo Insisto Por lo que pendeje Insisto No como un hijo Pendejo a mi jefe Entre el tiempo Mira puta ambición Ya no tengo nada Mucho menos corazón Andamos de un poquito Siempre fuera de control Gracias por habernos escuchado Gracias por ver el video